¡Sí, chancho! ¡Ya regreso! ¡Ya regreso! ¡Dale, cañito, hijo mío! ¡Cosa! ¡Echo! ¡Venga, saludo para el marito! ¡San Juan y sacada presente, sí, señor! ¡Dale, píster! ¡Eh! ¡Échale! ¡Siempre pa'lante, nunca pa'lante! ¡Y a los ciegos! ¡Y a la banda de los ojos rojos! ¡Oca seca, corazón contento! ¡Los ciegos! ¡Y a los ojos rojos! ¡Échale! ¡Llegó el bolsa! ¡Y los desatados! ¡Y salgados! ¡A la club, van y la moción, se mantienen raro! ¡Ea! ¡Cómo dice! ¡Venga para el junio! ¡Esta es fuerza! ¡Ella rujo! ¡Y los sopitos! ¡Presenta que se dedicó a la reunión! ¡Gracias! ¡Venga para el enveje! ¡Y a los! Aguayo ¡Echo de sabor! ¡Como dice! Para tan lachas y se esforza en toda la comitiva ¡Los hombros! ¡Ándale, tan lachas! ¡Conducionese, tan lachas! ¡Venga para el niño y los niños regalos! ¡Echino y los niños regalos! ¡Ale! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a hacer vergañas! ¡Vamos a hacer vergañas! ¡Vuelve a la guerra! ¡Venga! ¡Así! ¡Venga! ¡Vamos a bailar sabidurazo! ¡Vamos a hacer vergañas! ¡Vamos a hacer vergañas! ¡Como dice! ¡Esta noche! ¡Ya viene el sonido castiente! ¡Ya viene el sonido castiente! Vamos a ver, vamos a ver, se dice Como dice Venga el sabor, venga el sabor y dice Más igual a dos Siempre invitado a más igual